Possible! Welcome! Las majestuosas 14 montañas más altas del mundo. El sueño de todo alpinista, todas por sobre los 8.000 metros de altura. Un desafío que el nepalí Nir Malperya logró completar en tiempo récord. Ascender todas las cimas en 6 meses y 6 días. Claro que sentenció otra hazaña, subir el peligroso K2 en invierno y sin oxígeno de asistencia. Este proyecto fue para mostrarle al mundo que todo es humanamente posible. Es para mostrarle al mundo que mientras lo puedas imaginar y tengas esa hambre de que suceda, se puede. Esta montaña de Asia mide exactamente 8.611 metros de altura. Y coronar su cima en pleno invierno es algo que nadie había conseguido hasta ahora. Siete expediciones lo intentaron anteriormente, todas sin éxito. Es más, el mismo día, delito de Nir Mal, el español Sergi Mingote perdió la vida en el gigante del Himalayas. La decisión de llegar a la cima fue difícil. Fue uno de los desafíos más duros de mi carrera, sin negarlo. Fueron 10 los nepalíes que llegaron hasta la cima de la segunda montaña más alta del planeta. Pero Nims Day lo hizo sin oxígeno de asistencia. Un desafío que pocos pueden contar. Esta vez tomó un riesgo calculado y seguía adelante sin oxígeno suplementario. Trabajo hecho. Una hazaña histórica para el mundo del montañismo. La leyenda de Nir Malper ya sigue creciendo y habrá que estar atentos a sus próximos desafíos.